El operativo de hoy consiste en realizar tres clausuras instantáneas en una empresa y a qué se debe esta clausura, a que desde el año 2009 para acá venimos constatando en forma permanente una actitud recalcitrante del titular de los tres establecimientos que pese a haber sido visitado en 12 oportunidades y del 2011 para acá en 6 en todos los casos le hemos encontrado trabajo no registrado, trabajo ilegal y condiciones de trabajadores no argentinos que por no tener justamente la documentación a veces se lo somete a situaciones mucho más injustas que la que permite nuestra ley. El Ministerio de Trabajo a cargo del Ministro Tomada lo que pretende en todo momento es tratar de llegar a que el trabajo sea registrado, que el trabajo sea en condiciones legales, sean condiciones dignas, sea como dice simplemente la ley, es decir, que tenga una obra social, que se pueda jubilar, que todos los trabajadores sientan que tienen un futuro y que están integrados, que tienen un seguro frente a un accidente. Nosotros venimos reduciendo el trabajo no registrado, nosotros venimos dándole condiciones a los empleadores que son justamente estos casos los que no la toman, en la cual quien contrata a un trabajador nuevo tiene un 50% de reducción en las contribuciones patronales durante un año y un 25% el año siguiente. Aquel que registra a los trabajadores que nosotros detectamos no registrados, si lo hace dentro de los 30 días la multa baja a su mínima expresión 300 pesos. Pero hay casos recalcitrantes que reiteran la inconducta, que parece que se mofan del Estado, que se mofan de la gente, que se mofan de los propios colaboradores y ahí tenemos que ser implacables. Ahí tenemos que clausurar y aplicar la ley del procedimiento fiscal, la 11.683, y proceder a este tipo de clausuras. Por supuesto, clausuras con todos los derechos para los trabajadores. Los trabajadores van a cobrar lo mismo que si estuvieran trabajando. Las clausuras en los tres establecimientos que estamos cerrando esta mañana son por cinco días corridos, es decir, que estaremos, aviso, verificando durante la semana que ningún pícaro rompa la faja o algún accidente que se caiga, nosotros trataremos de que se reponga la faja y el domingo nosotros mismos la estaremos levantando. Esta es una sanción complementaria a las multas que se están ejecutando en vía judicial porque a la vez tenemos dificultades en este caso que no han sido pagadas las multas. Es decir, evidentemente hay casi un desprecio por los trabajadores y un desprecio por la comunidad. No olvidemos que los sistemas de seguridad social son sistemas solidarios. Todo aquel que evade perjudica a todo aquel que está en el sistema. Aún empleadores que compiten con ellos tienen la competencia desleal, porque claro, quien no paga sale con un precio menor y perjudica a aquel que quiere cumplir con la ley. Nosotros tenemos que estar todos a favor de cumplir con la ley, a favor de la justicia, a favor de la equidad. Estos principios de los cuales hablamos tanto esta semana y que realmente tenemos que traslucirlos en nuestro trabajo diario. No podemos permitir, no lo vamos a permitir y estas clausuras como las que ustedes están viendo hoy las seguiremos haciendo en todos aquellos casos en que tengamos empleadores con estas conductas que son realmente inadmisibles. ¡Gracias!